de Freddy. Tenemos aquí con nosotros a Ramón Dorrejo Calvo, diputado al Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana, que nos va a contar un poco de qué es lo que está ocurriendo allá. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días a los amigos televidentes, a ustedes también. Gracias por invitarme a este prestigioso programa. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, en la provincia de Puerto Plata, específicamente en la circuncrición número 2, que está el distrito municipal de Estero Hondo, municipio de Villa Isabela, específicamente en Punta Rusia, donde está la playa La Ensenada y toda esa zona. Han estado en un momento muy fuerte con protesta. Este fin de semana fue un fin de semana de protesta. La gente estaba en la calle, la gente allá no duerme. Siempre están protestando, viniendo aquí a Santo Domingo, tienen una cantidad de abogados. ¿Cuál es el problema para que el que nos está viendo se edifique? ¿Qué es lo que está ocurriendo que genera esto? Lo que está ocurriendo es que ahí en esa zona, durante años, estamos hablando de 70, 75 años o más, hay personas que han vivido ahí, han procreado su familia, se han sustentado haciendo trabajo en esa tierra y de un pronto a otro, esa tierra aparece en todas con títulos, tierras que eran deletados y aparecen con títulos y le están haciendo lo desalojo a esta persona. Ahí han desalojado personas que procrearon generaciones ahí y la han tirado a la calle de manera abusiva. Pero son tierras que están en las costas, en la playa. No, son tierras que están en la playa, pero son parcelas grandes. Hay población dentro, hay familia, hay hasta, por ejemplo, hay una población que tiene alrededor de 174 familias que están siendo desalojadas. Diputado, ¿y no sería, diputado, que esa gente ocupó esa tierra y que los propietarios de esa tierra están hoy tratando de que se la desalojen? Mire qué ha pasado con la tierra. Nosotros hemos investigado. Nosotros lo que queremos, en fin, es que la Procuraduría General de la República, que la Dirección Inmobiliaria, que el gobierno dominicano, que el Estado, que debemos ser los garantes de la paz social, de que la gente viva, tranquila, dé una declaración o haga una investigación sobre lo que está pasando y le dé el derecho a quien tenga que dárselo, pero que actúe. Porque todavía es la hora que nadie de la Procuraduría, de la Dirección Inmobiliaria, del departamento que tiene que ver en la Procuraduría, de delitos de esta índole que la dirige el magistrado Quiñones, que ayer tuve la oportunidad de ir a la Procuraduría y hablé con él y tiene mucho conocimiento en la materia, pero realmente la comunidad necesita ya que la Procuraduría intervenga porque ahí va a haber un problema. ¿Qué dice Quiñones? ¿Quién tiene la razón? Bueno, viene arrastrándose un problema viejo que no es ni siquiera en la zona de Punta Rusia. Dice él que en esos departamentos anteriormente se hacían muchas cosas. Entonces, se está investigando porque esos terrenos eran del Estado, todos. Entonces, hubo un momento en el gobierno de Jorge Blanco que se intentó hacer un asentamiento ahí porque lo manejaba eso, el Instituto Agrario Dominicano. Eso me recuerda, escúcheme diputado, como Bahía de las Águilas en Pedernales. Este es un terreno muy interesante porque quienes conocen esa zona de Punta Rusia, toda esa costa preciosísima, llena de playas, desde donde salen constantemente tours hacia un punto muy disfrutado y apetecido como destino turístico, como Cayo Arena o Cayo Paraíso. Aunque Cayo Paraíso o Cayo Arena pertenece a Montecristi en el mapa político, pero está la salida desde ahí. ¿Por qué hay ese ruido en una situación tan importante desde el punto de vista turístico, un tema fundamental para nosotros y las autoridades han dejado que eso corra? He escuchado mucho ruido con ese asunto. Mire, yo pienso que en este asunto hay vacas sagradas, hay personas que no lo quieren tocar porque tienen mucho compromiso, compromiso de poder y por eso no se ha llegado al fondo de eso. Porque si llegan al fondo, eso va a ser una estallida más grande que Bahía de las Águilas. Esto es más grande que Bahía de las Águilas. ¿No te está exagerando usted? No, pueden investigar, pueden hacer todo, hacer un reportaje sobre esto. Tengo ahí todos los documentos. Antes de yo hacer la denuncia en el Congreso Nacional, pude documentarme bien y tengo copias que les puedo dejar a ustedes para que ustedes vean el problema grande que hay ahí. ¿Y cuál es la situación del doctor Amadeo Peralta? Bueno, Amadeo es abogado de la comunidad. La comunidad también tiene sus abogados para defender en este caso. La situación de Amadeo es la misma, de la comunidad. ¿Él está afectado en lo particular? ¿Por qué él tiene propiedad de allá? Sí, él está afectado. ¿Y el castillo de él está cuestionado? Sí, está cuestionado porque a mi entender, lo que he podido investigar, Amadeo también compró en un lugar donde esos títulos de procedencia que él tiene a mano también procedieron de la misma manera, de mano de quienes lo han hecho. Es decir, ¿qué es posible que los nuevos adquirientes estén reclamando como suya la propiedad, por ejemplo, de Amadeo, que es una propiedad que nosotros conocemos? Es correcto, sí. O sea, que él está a expensa de que ahorita lo saquen de ahí, también. También. ¿Y el colega diputado suyo envuelto en esos asuntos? ¿Un diputado del PRM que está involucrado en eso? Bueno, Amadeo ha hecho en varios medios la denuncia y también he visto que los ciudadanos lo mencionan a él directamente de las agresiones que se le ha hecho a los ciudadanos, a los maltratos, incluso a extranjeros que se han herido la seguridad de este colega diputado. ¿Cuál es el diputado? El diputado es el diputado Gregorio Domínguez de Santiago. Ahora, lo que queremos... Pero el diputado entonces es de los que ha comprado propiedad o está presentando títulos de propiedad en la zona. El diputado es el que está presentando títulos en la zona. Y dice que eso es suyo, dice él. Que eso es de él. Entonces, eso es lo que queremos, que la Procuraduría General de la República, que el Estado Dominicano intervenga porque la comunidad dice que es de ellos porque tiene un derecho adquirido. Pero el diputado... Perdón, el diputado es diputado ahora en este periodo o fue antes. No, en este periodo. Y él esperó convertirse en diputado para reclamar la propiedad de él. Correcto. Anteriormente, aparentemente estos títulos estaban en proceso, estaban hechos, pero esto ha detallado después que se instaló... Déjeme ver si... Diputado, déjeme ver si yo entiendo. Usted está hablando de un colega suyo. Claro. Que está en el hemiciclo con usted. Sí. Que usted dice que está violando la ley. Bueno, todas las actuaciones que están ahí, eso es lo que indican porque... ¿Y por qué usted no se va al tribunal? A los tribunales. Eso está... Yo estaba allá en la Procuraduría. No, 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 en el sentido de que yo he visto con asombro, esto tiene un rato, porque como decía don Freddy, el que ha estado en la bandera de esto es el abogado, que ha sido muy responsable y viene denunciando esto, pero parecería que el abogado estaba solo. Sin embargo, esto ha derimido en toda una colectividad que está reclamando una ursupación. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo una sola persona puede hacer todo este tipo de situaciones que se consideran atropellantes a la ley y no ha pasado nada? O sea, ¿a qué se debe esto? ¿Quién es el poder que está detrás de esto? Bueno, para lo que hemos investigado esto es una red. ¿Una qué? Una red. ¿Y quién la encabeza? Bueno, quien debe encabezarla es quien está reclamando los terrenos. Entonces, yo lo que quiero, lo único que la... Yo estoy aquí en nombre de la comunidad, no en nombre de más nadie, de la comunidad, porque me interesa que la comunidad vive en paz. Y además, es una de las zonas más bonitas de la provincia de Puerto Plata. Ahorita mencionábamos a Cayo Arena, pero ahí está la playa de la Ensenada, una de las playas más hermosas. Esa es la playa del Cibao, no la playa de Puerto Plata, del Cibao. Si usted va un fin de semana ahí, eso está lleno de los agentes de Santiago, de Santiago Rodríguez, de Mao, de toda esa zona. Entonces, no pueden ir porque se pueden topar con una proteta y además, hasta el parqueo de la playa de la Ensenada, que lo manejaba el ayuntamiento de Etero Hondo, tiene título ahora. ¿Tiene título esa área? Sí, ya tiene un propietario. Pero no se parqueaba ahí. Entonces, al ritmo que vamos, la playa va a tener título también. Así es, todos los linderos de la playa están en páginas de venta ya. ¿Usted diputado de qué comarca dentro de la provincia de Puerto Plata? De esa comarca. De esa parte. Y déjeme decir, que en esa zona, de la circuncrición 2, que son seis municipios y ocho distritos municipales, y ese distrito, Etero Hondo, es un distrito prácticamente nuestro, porque no hubo una sola mesa electoral que quien le habla no la ganara. Entonces, tengo que defender a mi gente. Diputado, ¿usted tiene tierra también que le han afectado a usted? No, no, nada, ningún interés personal. El interés mío es que las personas vivan bien y que se pueda desarrollar esa zona que tiene tan mala suerte, porque la provincia de Puerto Plata, la cabecera, siempre ha dicho que el turismo en Puerto Plata, eso suba, cabarete, ¿no? El que va a esa zona, que no la han querido vender, sabe que lo más bonito de Puerto Plata está en la circuncrición 2. Mire, ¿y usted ha sometido el caso en el hemiciclo a su colega? Claro, yo he tratado este caso allá. ¿Y qué ha pasado allá? Nada. Pero eso es lo curioso, el caso es público, está en los medios de comunicación. Ustedes han hecho el llamado a la Procuraduría General de la República, ya esto se ha vuelto un caso escandaloso. Pero ¿cómo es posible que no se haya iniciado una investigación por parte de la autoridad? Pero supe que incluso una comisión, cabezada por Amadeo Peralta, fue a la comisión de ética de la Cámara de Diputados. ¿Y qué ha pasado? Y tampoco ha pasado nada. Usted mencionó el caso... Ahí hay un poder muy grande detrás de eso entonces, porque un solo diputado no es capaz de tener tanto poder. Así es. Usted mencionó que era mayor el escándalo que los terrenos de Bahía de las Águil. Y recuerdo que el presidente Danilo Medina encomendó abogados y se pudieron recuperar esos títulos que ya definitivamente son del Estado Dominicano. Al presidente Luis Abinader, ¿ustedes han tratado de informarle o de llegarle la información para ver si asume eso como Estado? Mire, por todos los lados se le ha informado. Cuando he tratado este caso en el hemiciclo, en un turno libre, también me referí haciéndole un llamado al presidente Luis Abinader que así como tenemos una justicia independiente, que no sea selectiva, que no elija solamente un caso, que yo veo que lo eligen y de un pronto para la cárcel. No, vamos también a ver lo que le está pasando a nuestros ciudadanos, que no pueden vivir en paz. Yo sé que con la voluntad del presidente de la República y que haga lo mismo que hizo el presidente Danilo Medina, que se casó con la Gloria cuando pudo resolver el problema de Bahía de las Águil y retornarle todo su terreno al Estado Dominicano, yo sé que si Luis lo hace, se va a casar con la Gloria también en esta gestión. Porque esa zona, la única manera de desarrollarse esa zona es que todo se aclare, es porque nadie va a invertir nada en esa zona para que ahorita lo desalojen o que le vendan un tipo falso. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que haya algún tipo de respuesta y que las autoridades se ocupen de darle tranquilidad a la gente que vive en la zona o al que quiera invertir en la zona. Gracias a Ramón Dorrejo Calvo por acompañarnos. Vamos a publicidad, regresamos en breve. Gracias a Ramón Dorrejo Calvo. Gracias a Ramón Dorrejo Calvo.